...que participarán en esta temporada de la categoría nacional OK Nido a Plata. Queremos destacar principalmente el excelente ambiente que hubo durante toda la competición, así como el esfuerzo y entrega de todos los encendados en todos y cada uno de los partidos del campeonato. ¿Rogamos que pasen a seleccionar los técnicos al interior de la pista, por favor? Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!